Les voy a presentar a una... Mira, vamos a dar un fuerte aplauso ¡Lo tienen! La, 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 la... ¡Vámonos! Voy a darte todo lo que te gusta que te des Voy a hacerte el amor una y otra vez Quiero hacerte mía toda la vida Toda la vida, toda la vida Hoy te voy a enamorar, no importa que me veas Haremos una locura la noche entera Que pasará que el aire va a ser Que ese es lo que yo quiero Si me muero y canto no Entonces quiero ganar ¡Eso no es la locura! ¡Iso no es la locura! ¡Eso 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 no es la locura! Tú te vuelves loco, yo me vuelvo loca Tú me miras, yo te miro y me pongo creciendo cuando tú me tocas Ay, me provocas Voy a darte todo lo que te gusta que te tengo Voy a hacerte el amor una y otra vez Quiero hacerte mía toda la vida Quiero hacerte mía toda la vida ¿Cómo dice? Me voy a enamorar, no me importa que me juega Haremos una locura que anoche tenés Que pase lo que vaya a pasar, que sea lo que Dios quiera Si enamores con dolor, entonces quiero veras ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Los queridos! ¡Una! Si enamores con dolor, entonces quiero veras ¡Ey! yo quiero todo el mundo cantando que dice el coro mira ¿Cómo dice? ¡Vamos! ¡Esto es uno! ¡No quiero! ¡Muchas gracias, Fanny! ¡You know we are what I'm going to do! ¡A los quiero un beso! ¡A los quiero un beso! ¡A los quiero un beso! ¡A los quiero un beso!